Qué pena, la negra cojo candela Qué pena, qué pena, la negra cojo candela Yo le vi candela, yo le vi candela Qué pena, qué pena, la negra cojo candela Así es caballero, qué mala, qué mala Qué pena, qué pena, la negra cojo candela Candela, candela, qué pena, qué pena, la negra cojo candela ¡CANDELA! Esta negra no sabe hacerla, si la viera bailando, vaya pa' cá No la baja, no cuenta, no cocina, tampoco camina ¡CANDELA! ¡CANDELA! La negra cojo candela, la negra cojo candela La negra cojo candela, la negra cojo candela ¡Te voy a quemar! Fuego, 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 se quema Fuego, 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 se quema ¡CANDELA! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!